Te podrán tocar tus labios, te podrán tocar tu cuerpo Mas aunque quieran no pueden mi amor tocarte por dentro Porque tu alma con la mía mantiene un juramento Y eso no podrá borrarlo ningún tipo de sentimiento Por eso que aunque estés lejos, cerquita de mí te siento Y si sufres vida mía siento un puyazo en el pecho Pero cuando estás feliz también me siento contento Que es que lo que compartimos no lo anulará ni el tiempo A mi Dios le doy la gracia por el día de nuestro encuentro Él te puso en mi camino en el preciso momento Cuando más necesitaba orientación y afecto De una mujer como tú con tanto conocimiento Música Yo no niego que en la vida he sido un poco travieso Pero también es verdad que he cambiado con el tiempo Por eso que tu enseñanza en verdad te lo agradezco Iba por un precipicio me sacaste de ese hueco Hoy soy un hombre más justo Más sincero y más honesto y esto te lo debo a ti Lo reconozco y lo acepto como también reconozco Que me gané tu respeto por mi condición de hombre maduro y de fundamento Esto es como una novela Más bien se parece un cuento como vamos a negar Que fue bonito lo nuestro Por eso hay que darle gracias a mi Dios y al universo Ya que los dos mutuamente nos servimos de maestros Música Música